Bien, buenas tardes. Es una práctica que con Andrés ya se hacía o ya se hizo. Ahora la retomamos por un tema de él, de su apertura, ¿verdad? De la credibilidad que tiene en el resto de sus compañeros, en este caso con nosotros, conmigo. Fisiológicamente hablando, buscamos que el último esfuerzo, el último entrenamiento no esté tan largo del día del juego o de la hora del partido. Entonces esa es la razón primordial en el caso de nosotros, como juez técnico, del por qué y el para qué usar horarios de tarde y en este caso también cuando somos casa aprovechar el Morera Soto. También por el tipo de formato, ¿verdad? Cuando es recuperar y jugar, recuperar y jugar, no salgo del CAR. No recomiendo al técnico que esté salir del CAR porque claramente ahí tenemos todo lo necesario, todo lo que necesitan los muchachos para claramente llegar en óptimas condiciones al próximo juego. Eso también es una de las razones por las cuales hace tiempo no se retomaba esta práctica porque claramente está también mucho en mi recomendación. Y hoy, jueves, ya pasado el último juego, tenemos muchos partidos, por lo cual ya regeneramos y entrenamos suficientemente en el CAR. Y hoy, 24 horas un poquito más previo al partido, pues optamos por venir acá al Morera Soto. Y futbolísticamente al jugador, la parte individual también le ayuda a estar aquí, tener práctica aquí, porque al final de cuentas es donde se va a jugar el partido. Bueno, sí, buscamos tener condiciones parecidas, entre comillas, ¿verdad?, a lo que ellos van a enfrentar mañana, en el sentido de la cancha, del viento, del horario, de mojarla más o menos igual a lo que lo mojamos el día del partido, etc. Creo que tiene efectos varios más allá del psicológico. O sea, no es solamente un placebo, sino que sí, fisiológicamente, tiene muchos beneficios. Juanca, ¿y cómo ha sido la carga de partidos este semestre? Porque creo que ha sido menos que el anterior, fue un torneo diferente por el tema mundial, ¿verdad? Creo que fueron poco más de cuatro meses, muchísimos partidos. ¿Cómo han regulado este torneo las cargas, donde si bien hemos jugado también partidos entre semana, dos veces, creo que hay un poco más de espacio para esa regulación de cargas? Sí, claramente es un formato distinto, seguramente por lo que estás diciendo. En ese momento ocupábamos, en el sentido futbolístico a nivel de país, lo que se había planteado. Y bueno, lo hablábamos en su momento, fue un poco sufrido de parte de todos. Creo que trae beneficios, los estamos viendo a nivel de campeonato, y hablo específicamente y concretamente de la liga. Se nota, se ve, un equipo distinto, sin quitar ningún mérito, todo lo contrario, al modelo de juego y demás de Carevic. Sí, pero sí es más fácil, ha sido más normal, más humano para todos, para los muchachos, como jugadores de fútbol, como personas. Creo que también a nivel de espectáculo, a la afición, a la prensa, a lo que sea, todo lo que conlleva el fútbol, creo que se ve de buena manera beneficiado. Y no ha sido tan difícil, todo lo contrario, nos ha venido bien para hacernos fuertes, en todos los sentidos, físicamente hablando. Y tampoco quiero negar que a la idea de Care, esta vez que retoma el equipo, pues viene bien para que él siga trabajando también la parte técnico-táctica. Juanca, y también muchos se preguntan de a Laurez, ¿cómo avanza él? Y no sé en qué condición está para mañana. Bueno, mañana, todavía ahorita, vamos a entrenar, veremos, él va a entrenar, ya tiene un par de días realizando minutos de las sesiones. Mañana ya lo decidirá Andrés, si estará o no estará, yo le indicaré para cuánto está. Y ahora definiremos si es necesario, si es prudente que esté. Y si no, pues claramente para el próximo juego del martes, seguramente ya él estará de tú a tú con sus compañeros, en el sentido de competir por un puesto, entendiendo que tiene mucho rato de no jugar un partido de fútbol. Y eso significa mucho cuidado y mucha diferencia en entrenar a competir. Entonces, es nuestra responsabilidad que participe en el momento correcto y en el espacio adecuado. Juanca, volviéndolo al estadio, me imagino que al futbolista le gusta entrenar aquí y sentir en el estadio antes de un partido. Bueno, sí, yo creo que sí. Bueno, no solamente yo creo, sino que quiero decir, por la experiencia, por lo que comparto con ellos, por lo que escucho, por la percepción subjetiva y lo que me han respondido, pues sí, se han sentido bien, se sienten bien. Y repito, creo que se ve reflejado, quizás en el juego también, o los juegos en los partidos, pero sí en el día a día, en el estado de ánimo de los muchachos, abonado a otro montón de cosas que estamos disfrutando, viviendo. Así que nada, esperemos que siga dando resultados.